El candidato al Consejo de Tuluá por el Partido Conservador, Dani Alexander Restrepo Muñoz, realizó la noche de este viernes en el Club Colonial el lanzamiento de su campaña y la adhesión a la candidatura que lidera Gustavo Vélez a la alcaldía de Tuluá. Dani Restrepo es un joven profesional en diseño gráfico y publicidad, quien a sus 27 años aspira a una curul en esa corporación edilicia, bajo el lema Ideas que transforman. Bueno, Dani Alexander Restrepo es un empresario tulueño de 27 años de edad, gerente de publicidadario. He tomado la determinación de postular mi nombre, Dani Restrepo C14 al Consejo de Tuluá, viendo la necesidad que tiene nuestra Tuluá, una necesidad de liderazgo, una ausencia de liderazgo que en este momento carece de nuestra ciudad y yo creo que es determinación de todos los jóvenes que tomemos la decisión de levantar esta bandera. De llegar al Consejo de Tuluá se propuso liderar varias iniciativas en beneficio de la juventud, especialmente en el campo del emprendimiento y la motivación, indicó el candidato del Partido Conservador con el número C14, quien además se siente seguro que puede oxigenar esta corporación con propuestas nuevas, todas encaminadas en el desarrollo socioeconómico del pueblo tulueño. Nos nace la idea en una actitud de muchos jóvenes que deciden creer en el empuje y en la barraquera que tenemos los jóvenes. Queremos transformar de manera positiva nuestra generación joven, impulsándolos a través del ejercicio político. Queremos llegarle a esos jóvenes que en este momento están apolíticos, pero que en este momento pueden tomar la decisión de pensar diferente. Queremos una generación nueva, queremos impulsar tantos proyectos que se nos escapan, proyectos deportivos, proyectos educativos, proyectos de todo tipo que nos benefician a todos en la sociedad. Asimismo, en este acto, al cual asistió el candidato a la alcaldía de Tuluá, Gustavo Vélez, se hizo pública la adhesión a su campaña, porque Dani está convencido que con Vélez hará un gran equipo para guiar los próximos cuatro años el rumbo del municipio de Tuluá. Escojo a Gustavo Vélez Román porque soy partícipe del cambio, creo y considero que con Gustavo podemos tener ese verdadero cambio. La situación en Tuluá está extremadamente difícil y yo sé que con la ayuda del ingeniero Gustavo Vélez y Dani Restrepo, C14 del Consejo de Tuluá, podemos lograr ese objetivo y hacerlo realidad. En el mismo sentido, se refirió el candidato a la alcaldía municipal de Tuluá por el maíz, quien recibió con gran satisfacción la adhesión de Dani Alexander Restrepo. Para este aspirante, esto consolida su proyecto, en el cual los jóvenes líderes cumplen un papel fundamental, pues ellos son el futuro de la dirigencia política y como a Dani, se les ven muy convencidos del trabajo que pueden ejecutar por el bienestar del corazón del Valle. Esa es una renovación política importantísima para Tuluá, es la nueva generación de la misma dirigencia política la que quiere entonces irrumpir en el escenario público, en el escenario político, sin las viejas costumbres, pensando en sacar adelante a nuestra gente, a sacar adelante a nuestra tierra, pensando en los temas ambientales, de protección animal, pensando en la inversión social, en el trabajo con las comunidades, importantísimo este apoyo de los jóvenes. En el evento, además, Vélez Román recibió el respaldo de la dirigencia del Partido Conservador, lo que lo sigue motivando y lo compromete con el pueblo a hacer una política equitativa y transparente. Es que yo soy conservador, tengo hoy la responsabilidad de dirigir, entonces una postulación a través de la organización del movimiento alternativo indígena y social, pero definitivamente mi filiación, mi identidad es conservadora y me siento orgullosísimo de recibir el respaldo de la dirigencia del Partido Conservador, una dirigencia franca, una dirigencia abierta, una dirigencia que piensa entonces en lo que nosotros debemos hacer, en nuestra responsabilidad que debemos asumir como gobernantes para sacar adelante nuestro municipio y apoyar a nuestro pueblo turbaño.